Quiero saludar a Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo de México. Nosotros venimos de Tamaulipas, secretario. Usted ya estuvo por allá inaugurando nuestras oficinas. Sí. Ahí de turismo, precisamente. Agradezco que nos comente cuáles son los proyectos que ustedes tienen. Sabemos que hay un amplio panorama en todo el país, pero sabemos también que es una persona muy capaz y que trae también las cifras. Bueno, a ver, sí estuvimos recientemente en Tampico. Traemos ahí un proyecto también para, junto con el gobierno del estado, queremos ver qué podemos hacer para, digamos, utilizar el puerto. Con fines turísticos. También me da gusto saber que ha venido aumentando de manera muy importante el turismo a esa zona. Se me falla la memoria de las playas Miramar. Sí, es. Entonces, ahí va, ahí va creciendo. Y yo sostengo que el turismo es una de las áreas y de las actividades donde los mexicanos lo hacemos mejor y que hay que apostarle a ese sector. Donde hay turismo hay menos marginación, donde hay turismo hay más bienestar. Y claro que de todos modos tenemos que seguir trabajando para que la derrama sea más pareja. Hay que trabajar y hay que trabajar sin duda en los temas de consolidar la seguridad. Si también queremos que tanto más mexicanos como extranjeros nos visiten. Usted, de hecho, ha impulsado también tanto la infraestructura, pero también la promoción de los distintos destinos turísticos. Tamaulipas está incluido. Ese es importantísimo porque no basta poner el huevo a Xavero Cacarear. Y México está lleno de destinos turísticos maravillosos. Todos los mexicanos Tamaulipas los tiene y es algo que tenemos que todos los mexicanos hacer. Promover nuestros destinos, trabajar en que haya más producto turístico, promover más a los mexicanos que visitemos y viajemos por el país y también a los extranjeros. Y repito, el turismo es una gran apuesta y el turismo es la gran vocación del país. ¿Cómo siente, por último, el apoyo que brinda el gobierno de Tamaulipas a través del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? No, bien, muy bien. O sea, realmente una persona, somos compañeros diputados, fuimos compañeros en la legislatura 58, nos conocemos bien y tiene voluntad, tiene empuje, tiene ganas de hacer cambios porque sabe, y en este caso sabe que el turismo es un gran sector donde también Tamaulipas puede apostar. Entonces, siempre con la mejor disposición de trabajar con el gobierno del estado, con la población y hay que meterle duro al turismo de Tamaulipas. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable. Muchas gracias.